Para este curso vamos a utilizar una aplicación que hemos creado bastante sencilla que se llama TVMaze. Esta aplicación está creada con React, aunque modificaremos cosas durante el transcurso del curso no vamos a hacer grandes cambios, por lo tanto que no es necesario tener un gran conocimiento de React para poder avanzar en el curso. Y bueno, básicamente la aplicación lo que te permite es un buscador de shows, utiliza una API externa que se llama TVMaze y te permite buscar shows, filtrar sobre esos shows y luego hacer el detalle de cualquiera de ellos y añadir comentarios. Para esos comentarios hemos utilizado JSON Server que nos permite crear un servidor local con un almacenamiento en un archivo JSON y así podemos crear comentarios todas las veces que queramos sin tener que llamar a otro API y nos vale para probar nuestros ejemplos con Cypress y todo lo que aprendamos. De acuerdo, para que podáis ejecutar esto en vuestra aplicación vamos a hacer lo siguiente, vamos a copiar la parte de clonar el repo, vamos a irnos a un terminal, a una carpeta donde vosotros queráis y vamos a clonarnos el repositorio. De acuerdo, dentro de este repositorio lo que vamos a hacer es vamos a ejecutar git tag. Esto nos va a mostrar todas las clases que tenemos, el inicio del curso, instalación de Cypress, etc. Y lo que vamos a hacer nosotros va a ser copiarnos esta y hacer un git checkout a ese tag. ¿Por qué vamos a hacer esto? Porque si nos quedamos en main ya vamos a tener todo instalado, todas las clases, todo resuelto. Entonces vamos a volver al inicio y vamos a ir haciéndolo desde el principio. Así que para esto vamos también a crear una rama para que no nos quedemos ahí en el commit, git checkout menos b, vamos a llamarle curso por ejemplo. Y a partir de aquí vamos a ir haciendo cada una de las clases y cada uno de los vídeos. Vale, una vez llegados a este punto vamos a instalar las dependencias. Que actualmente únicamente son las dependencias que utiliza la app para ejecutar. De acuerdo, ya las tenemos instaladas. Voy a abrirme un editor VS Code. Para abrir el redme. Y para poder ejecutar esta aplicación lo que hay que ejecutar primero es el comando run setup. Vamos a ejecutarlo. Ejecutamos el comando run setup. Ejecuta exitosadamente. Que lo que nos va a hacer es nos va a crear un archivo de VJSON que va a ser el usado para el MP en el run server. Este archivito de aquí, ¿vale? Debería de verse de esta manera. Luego vamos a ejecutar npm start. Y en otra terminal vamos a ejecutar npm run server. Así que para yo ejecutar otra terminal me voy a copiar la ruta donde estoy. Me voy a abrir una nueva terminal. Vamos a pegar aquí. Y nada, voy a ejecutar npm start como vimos antes. Y en la otra voy a ejecutar npm run server. Vamos a esperar a que Riyadh arranque. Listo. Y esta sería nuestra aplicación. Iremos entrando más en detalle sobre la aplicación. Pero así por encima veamos las features que tenemos. Pues podemos buscar aquí por show. Podemos hacer algún tipo de filtro. Buscar por ejemplo por animación. Que esté en el aire. Tenemos aquí los insos. Luego podemos ir al detalle de uno de estos shows. Podemos añadir un autor con un comentario. Lo tendríamos aquí. Y luego aparte tenemos una ruta de admin. Donde podemos ver todos los comentarios de los demás shows. Y los podemos borrar. Entonces sobre esta aplicación veremos varios conceptos de Cypress. A lo largo del curso. Y en el siguiente vídeo veremos que es Cypress.